Nicaragua pega el barquinallo y Haití se clasifica prácticamente en la siguiente fase. O sea... Bueno señores, lamento haber hecho el video hasta hoy, la verdad las cosas, pero es que ayer era el cumpleaños de mi esposa, tuve un día bastante duro también laboralmente y ahorita que estoy haciendo oferta para mis clientes, tengo el tiempo para poder un poquito hacer este video. No lo quise hacer ayer porque estaba muy indignado, muy furioso, muy incómodo, la verdad las cosas es que estoy muy decepcionado, pero bueno, Nicaragua y Haití se enfrentaban y Nicaragua necesitaba sumar tres puntos muchachos, así de simple, para intentar clasificarse después de que perdimos contra Costa Rica brutalmente y pues barriera en el piso en la primera jornada de este grupo. Nos tocaba enfrentarnos a Haití, teníamos la esperanza de que realmente pudiéramos ganarle a Haití, pero no se dio, no se dio, más bien Haití nos pasó por encima. Los dirigidos de Mark Collat, pues hicieron su trabajo, lograron un triunfo en el Toyota Stadium muchacho y la verdad las cosas es que comenzó con un gol del mediocampista Steven Sabat, que de hecho fue elegido como el mejor jugador del partido y quien a su vez fue el que marcó la diferencia en este partido realmente, un mediocampista que creaba juego, cosa que Nicaragua no lo tiene. Y en el minuto 22 pues él cae con el gol por esos goles populares que nos meten realmente. ¿Qué quiero decir con esos goles populares? Bueno, si se han fijado en todos los locales que nos metió Argentina, que nos metió Yasone como argentino, que nos metió Costa Rica y ahora nos metió Haití, es loco, es increíble como ellos, eso llegan ante el cuarto de cancha, están en esta zona, dan un pase en diagonal, el brother se gira y él lanza el pelotazo directo. Y siempre casualmente tenemos una defensa tan dejada, tan pacón y un portero tan mediocre, y lo peor de todo es que en vez de poner a Junto Lorentes, pone a Henry Maradiaga. ¿Por qué lo metes? O sea, si viste que da las nalgas, ¿por qué lo volvés a meter? O sea, no sirve, no sirve y lo volvés a poner. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, te estás escuchando un poquito sofocado y eufórico. Pero ahí él estaba peor. La verdad es que después de eso, a los cuantos minutos, a los 11 minutos más, el meño rosa hace un despeje. En un momento donde la defensa se había vuelto una piña mamón, para los que no saben, en nuestro país, la piña mamón, el mamón viene en un racimo, y entonces eso, un montón. Entonces, se aglomeró ahí totalmente, entonces vino la defensa, y se puso ahí totalmente, como chicle, como moca, como quien sabe qué, en un dulce. Y los proveedores solo llegaron el meño rosa dique a despejar, patea más y la pelota entra para atrás. O sea, ¿qué soy? Y Maradiaga, ¿qué? O sea, ¿qué estás haciendo? Bueno, la verdad, la cosa es que le vino una baja moral muy grande a Nicaragua, posteriormente. Los de Haití están esperando a ver a quiénes se van a enfrentar ahora, si México o Canadá, dependiendo de estos resultados que están pasando. La verdad, la cosa es que Nicaragua necesita este triunfo para poder llegar a pelear, porque Haití ya había ganado a Bermuda 2-1. Bermuda, en términos generales, es un equipo que le podemos ganar. De hecho, ya ni me importa si le ganamos. La verdad, la cosa es que, aunque suene Matamama, ojalá perdamos, porque eso le va a enseñar a toda esta gente que tiene que aprender a jugar en equipo, tiene que crear un mejor estilo de juego, que ni siquiera tenemos estilo de juego, no hay una definición exacta de qué es lo que estamos jugando. Siento que aún estamos jugando en el barrio de afuera, en el parque, cuando nos llamaban, oye, loco, salí a jugar, vamos a jugar fútbol, dale pues, vamos a jugar. Y se armaba la perrera en el parque, en la tierra, en el Lodasal, a la hora que fuera, en la lluvia y todo eso. Y hasta que nos armábamos la cachimbiadera cuando se llevaban el balón, pues. Pero bueno, la cuestión, muchachos, es que, bueno, es increíble cómo Duarte saca a estos titulares, en este caso sacó a Maradiaga como portero, es que yo no consigo de la manera que no tenga justo Lorente. O sea, ¿por qué? ¿Qué quieres probar? ¿Cuál es el antojo de poner a otro portero? No te resulta que te va a poner, te sientes más malo, o sea, es más tonco. Pero bueno, creo que Duarte dejó grandes jugadores como Ulises Pavón, Fernando Coronel, Tellez, Pico, perdón, y creo que demasiado son los jugadores del Real Esteliz. Y eso pasa porque es asesor del mismo club, pues, realmente, y pues eso nos está afectando bastante. No prueba nada, nada nuevo este señor. La verdad, las cosas es que Ulises Pavón, gran jugador, la verdad, las cosas, no sé por qué no lo llevó. Este, y bueno, son cosas, la verdad es que Jason Casco tampoco lo llevaron, gran defensa. No sé por qué, por qué, pues, no lo lleva. No sé si yo estoy desfasado o algo por el estilo, me perdí de algo, pero debería estar ahí. Mucho mejor que Copete en este momento, Copete no, cuando pierde los estribos, más bien golpea y hace falta. Es difícil, la verdad, las cosas, todo lo que se está viviendo. Pero bueno, como les digo, es asesor del Real Esteliz, entonces ya vamos a jugar el Real Esteliz. No prueba nada nuevo. También no llevó a este muchacho Luis Camilo Gutiérrez. Creo que hubiera hecho un gran cambio al llevarlo. Podemos ver nuevamente que Bailón Bonilla es un crack, un crack, es un crack. La verdad, las cosas, yo creo que Juan Barrera se queda atrás, muchachos, y no hizo nada, pues, en esto. Si bien, es cierto, es capitán, tiene mucha técnica y todo, pero, o sea, este muchacho Bonilla juega como enganche, ya les dije, y se vuelve extremo. Y te quiebra bastante los laterales, da unos buenos centros. La verdad, las cosas es que, desde que le quebraste la cintura, o también, y lo dejaste en el piso, y lo forzaste a que te sacara una mano para que pudieras meter un penal de Juan Barrera contra Argentina. Y, o sea, eso te dice mucho, un jugador así, que le gane a un jugador de altísimo nivel, que juega en clubes europeos, y que ha jugado mundiales y todo. Oye, y grandes ejemplos técnicos que le hizo a los castarricenses, y ahora se lo voy a hacer a los haitianos, pero, es Bonilla con unos troncos más, con 10 troncos más, y comenzando por la defensa. Lo siento, me pongo eufórico, debería ser lo más neutral posible, pero creo que, que quiero que se sepa realmente que hay personas que nos encanta este deporte. Yo no soy el mejor comentarista, de hecho, ni siquiera lo soy, yo no soy el mejor analista, tampoco lo soy, soy un amateur. Pero, la verdad, las cosas que quiero dar mi punto de vista, y creo que podemos compartirlo, creo que debería existir un poquito más de empeño, también para las personas que, que hoy por hoy son comentaristas, deberían de dedicarle más tiempo a esto, pues, realmente si son cronistas deportivos, y podrían dar un mejor juicio, o algo por el estilo, que también es cierto, no necesitamos emitir juicio, porque no somos nadie, pues, no somos quien para decirlo, pero, pero creo que podemos dar comentarios y darle a conocer a personas que se quieren interesar por el fútbol. Y, bueno, Baylon Monier, como digo, ya por algo juega en el Zapriza de Costa Rica, un grandísimo club, de hecho, un club histórico para la selección, para todo Centroamérica, y ahí salen grandes jugadores. Creo que debe centrarse, realmente, en cómo evolucionar, aprovechar esta oportunidad que le está dando la vida, para trabajar en el Zapriza. Grandes jugadores hay en Costa Rica, los campos en Costa Rica son preciosísimos, todo el mundo juega en Costa Rica, es decir, Costa Rica es guau, para el fútbol. Un saludo para los hermanos costarricenses por allá, ¿verdad? Este, creo que debe aprovechar eso, tal vez más adelante se le da la oportunidad y avance y escala, y juega en Liga Argentina, Liga Brasileña, o incluso en la Mexicana, que son altos niveles para las tres ligas. Bueno, pasando, Duarte dijo que ya no va a dirigir más la selección nacional de Nicaragua hasta el 2020, cosa que debió haberlo hecho desde hace rato, y pues no lo hizo en ningún momento. Terminó diciendo que fuimos superiores a Haití, y que no sabe qué fue lo que pasó. ¿Cómo no va a saber si él plantea directamente cada juego? ¿Qué acaso es más él no ve los juegos de los partidos anteriores que está pasando, y no mira y analiza al rival que va a tener enfrente? O sea, ¿acaso no hay otros medios? ¿No existe conseguir filmaciones anteriores de los partidos que tuvimos contra otras selecciones? Y estás viendo que tenemos los mismos problemas, somos la selección del cangrejo. ¿Por qué tengo cangrejo? Porque tenemos la pelota, vemos que se nos vienen encima, la retrocedemos, perdemos el balón, se nos vienen encima y nos meten goles. Y entonces pues, son estas cosas muchachos, que la verdad las cosas me terminan molestando, y creo que este tipo no se da ni cuenta de los errores que comete, o se la quiere tirar del Santísimo, que él no sabe pues la verdad las cosas. Siempre plantea lo mismo y siempre nos pasa lo mismo. De hecho, el Beño Rosa, luego de que terminó el partido, en una entrevista que le hicieron, el Maja dijo que casi nunca se cometen errores. O sea, hermano, ¿cómo no vas a decir que no se sabe cómo se cometen esos errores? Si los viene cometiendo todo este tiempo, o sea, si estás pasando todo este tipo de situaciones, es porque no tenés, dejás demasiado espacio entre líneas. No marcas a los jugadores. ¿Cómo es posible que seis jugadores marquen a dos jugadores? ¿Por qué? ¿Y cómo es posible que deje tantos espacios abiertos para que los otros te vengan encima y te hagan parte? O sea, no te das cuenta, no estás viéndolo. Si realmente no elaboramos juegos, no hay elaboración en medio centro, no hay adelante, no hay ataque, y la defensa es mala. O sea, porque solo vas a rescatar al Grupo Quijano, porque vas a rescatar a Juan Barrera, porque vas a rescatar a Bayron Bonilla. Y porque simple y sencillamente, bueno, Carlos Echavarría es bueno, pero es mamabola y vas al lado, vas al lado. A mí no me interesa tener ese mal, ya lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, cómo juega y la verdad, las cosas que es demasiado egoísta. Realmente siento que esta selección no estudia sus partidos pasados. Si bien es cierto, no tenés que vivir del pasado, pero creo que tenés que ver los errores del pasado para mejorar en tu presente y ser mejor en el futuro. O sea, eso es lo que se hace, sí, en todo tipo de personas que lo hagan, empresario, emprendedor, trabajador, cualquier persona, necesitas ver tu pasado para ver tu reflejo y ver qué es lo que está fallando, dónde tienes que mejorar. Ellos no lo hacen y el técnico no lo hace, o sea, le vale. Déjemoslo ahí, errores técnicos. Bueno, veo una Nicaragua que no tiene individualidades, por ende tiene que trabajar en un colectivo realmente, tienen que trabajar más en triangulaciones, en generar juego, en buscar cómo dar pase filtrado, en avanzar entre líneas, en no tener la pelota, en tener la pelota y no regresarla solo en casos de emergencia, sino buscar cómo meter profundidades, buscar cómo aprovechar la banda, buscar cómo jugar en el centro, qué sé yo, buscar copiarte grandes técnicos, ya por último. Agarrar ver cómo juega Klopp, cómo dirige Sarri, cómo dirige Mourinho, cómo dirige Eric Ten Hag, cómo dirige Jokhenke, cómo dirige, qué sé yo, Alegri, Gattuso, ahora Xavi, no sé, hay un montón de técnicos que son increíbles, atrás Guardiola, no me interesa, ni tampoco Nico Cova, Chupasura, o Valverde Malo, técnico bueno, Julen Lopetegui, qué bueno con España, Luis Enrique, qué sé yo, no Lopetegui, es verdad. He jugado, y no sé, pues, la verdad, o Xavi Alonso, que ahora se está dedicando a eso, ¡Velo! Están en YouTube, hay canales en YouTube que te dicen, loco, así se juega, ¿y por qué no lo podés? O sea, Dios mío. Lo siento, señora, me estoy extendiendo y no quiero dejar eso, la verdad, las cosas que somos muy rigiosos y no queremos avanzar, la verdad, nos queremos tirar de la mamacita Tarzán y no lo somos, debemos de jugar mejor. La verdad, las cosas, Duarte está desfasada, ya tiene que irse, hay jugadores nuevos, hay jugadores buenos, creo que tenemos que buscar cómo mejorar en todos los aspectos y la verdad, las cosas es que esta es la octava derrota consecutiva que tiene Nicaragua en esta competición y solo vamos a dar las nalgas, no metemos ni un gol, no hemos encajado ni un gol, yo creo que le encajamos uno a Estados Unidos, a Estados Unidos, creo que fue, no me acuerdo, loco fue lo único y entonces, bueno, ahí se los dejo, muchachos, la verdad, las cosas estoy muy molestos todavía, lo pienso y me molesta y, ¿se imaginan ayer que hubiera hecho este video? No, ni quiera Dios, mi hermanito lindo. Gracias, de antemano, gracias, le mando saludos a mis brothers, a la gente que ha estado dando de like, un saludo a Iván, el saborido navarrete, un saludo al arquitecto Raúl, un saludo a mi brother, Edio Ercalero, a mi otro brother, Will, que está pendiente de los videos, a Saikocito y a todos los brothers de la Borga, que están pendientes de Chema, vos sabés que está sabroso, muchachos, suscríbanse, denle like, creo que he pasado momentos bastante difíciles y medio me puse a estar de paja y, bueno, eso es lo que puedo analizar, ya se me va a la chicha y, pues, más o menos, necesitaba más o menos algo que me relajara y me encontré una musiquita ahí que no la he podido despegar y anda por ahí, entonces, nos vemos muchachos, suscríbanse, denle like, aquí, compartanlo, denle, yo sé que un mexicano me dijo que estoy bien meco y meco es como pendejo, entonces, no importa, vamos a mejorar esto, este es el canal de YouTube y nos vemos.